Soy José Antonio Ibáñez, médico de urgencias de VitaElegido y quisiera decir unas pocas palabras sobre la importancia de no demorar la asistencia a los servicios de urgencias sobre todo con sintomatología particularmente tanto de dolor en el pecho o dolores abdominales. Entonces, durante el estado de alarma hemos visto en las estadísticas que ha aumentado mucho la incidencia en que han tenido la apendicitis perforada porque muchas personas, por el miedo al coronavirus, no han querido ir a urgencias, lo han dejado hasta últimas horas y entonces han llegado con cuadros a los hospitales bastante más complicados. Incluso nos han comentado en los servicios de cardiología que han disminuido la asistencia por angioplastia, es decir, enginas de pecho, que hubieran precisado la aplicación de estén en las coronarias y que no se han hecho porque los pacientes, por el mismo motivo que he dicho antes, por el miedo al coronavirus, no han acudido de forma habitual a los servicios de urgencias. Y una cosa es tener unas precauciones al acudir a servicios médicos y otra cosa es demorar sintomatología que puede ser en un momento dado vital. Y eso es lo que yo quisiera recalcar cuando tengan una sintomatología, pues que acudan a los servicios de urgencias porque lo estamos haciendo de la forma mejor posible para que no haya ningún tipo de riesgo en cuanto al contagio de la pandemia.